Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y os traigo una nueva serie de Stardew Valley Ya lo prometí que una vez que terminara la serie de Stardew Valley Mercajoja, Team Mercajoja que acabó Pues he tenido una semana así un poquito de parón de Stardew Valley y volvemos con una nueva serie Ya sabéis que tenemos la serie de las colmenas, de solo ganar dinero con las colmenas a ver a cuánto dinero llegamos en el primer año Pero vamos a activar otra, otra que tenía muchas pero que muchas ganas de empezar Y es la de jugar solamente durante un año sin salir de la granja Este reto lo llevo pensando pero un montonazo de tiempo, no sabía cómo hacerlo, si hacerlo en plan varios vídeos Si hacerlo un vídeo super editado, comentándolo yo así por encima, diciendo lo que hacía cada día O sea, no lo sé, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer como hacemos toda la serie, en plan vídeo, vamos a ir troceándolo en vídeos Y esta serie voy a empezar porque lo estuve hablando con mi amigo TheKar Que en Twitch lo sigo un montón y hace un montón de retos de estos también y le gusta muchísimo Stardew Valley y todo eso Entonces le pregunté, le dije, oye, porque también había empezado a hacer el retillo Le pregunté, ¿cuál es la mejor granja para ti? ¿Por qué has elegido las cuatro esquinas? Y yo le dije que iba a elegir la minera Por el tema de los minerales y de que podía conseguir mejores minerales, etcétera, etcétera Pero me dijo un truco, me dijo una cosa que hay en las cuatro esquinas y en la forestal Lo que pasa es que las cuatro esquinas pues tiene un poco de todo Así que para empezar el reto, como va a ser la primera vez que vamos a hacer este reto Vamos a empezar por las cuatro esquinas que creo que es la más fácil para hacer el reto, ¿vale? Si vemos que la serie tiene muchísimo apoyo, le dais muchos likes, etcétera, etcétera Y en el último episodio reventáis los botones y bueno, y toda la serie tiene un apoyo espectacular Hacemos una siguiente serie, pero en otra granja En la que vosotros queráis, ¿vale? Podemos elegir la foresta, en la de río, en la normal, en la que vosotros queráis En la que sea más votada, la pondré por encuesta aquí en YouTube Que funciona muy bien, la verdad, así que muchas, muchas gracias Porque la serie también la elegisteis vosotros en las encuestas Así que en la pestañita comunidad siempre voy a ir poniendo encuestas de futura serie De futuros juegos para darlo a elegir, que vosotros tengáis voz y voto aquí en el canal Entonces, esta serie no solamente va a terminar una vez que hagamos el reto con estas cuatro esquinas Con la granja de las cuatro esquinas, que si os gusta muchísimo y veo que tiene muchísimo apoyo Y me lo seguís pidiendo, podemos hacer un parón, un descanso de esta serie Para que no vengan todas las series consecutivas de la misma temática Pero en un futuro podríamos hacer otra serie con cualquier otro tipo de granja Que es Tardivalid, pues tiene un montón de tipos de granja Y ya os digo que esta va a ser la más fácil, ¿vale? La granja cuatro esquinas va a ser más fácil Porque ya la he visto de Deckard, más o menos Y lo he visto como estaba jugando Y es bastante más sencillo de lo que os podéis imaginar Pero, en otro tipo de granja, creo que va a ser imposible Creo que va a ser muy complicado Nos vamos a comer mucho los mocos Pero bueno, vamos a empezar por este Vamos a ver qué tal lo llevamos Y a ver, bueno, vamos a darle OK Saltamos el prógolo No he puesto opciones de ningún tipo Porque no vamos a completar nada No vamos a hacer nada de historia No vamos a hacer nada No vamos a mejorar herramientas No vamos a hacer nada Así que vamos a tomárnoslo con tranquilidad Porque no podemos salir de lo que viene siendo nuestra granja, ¿vale? Así que todo lo demás nos va a importar poco Y lo único que tenemos para hablar Va a ser nuestra televisión Nuestra televisión y nuestra imaginación No tenemos ningún tipo de diálogo ya Así que, bueno, vamos a empezar Si es la primera vez que estáis viendo una serie mía Pues os recomiendo que si queréis darle a suscribirse Y activar la campanita y todo eso Para que os llegue todas las notificaciones Pues bienvenido Y lo dicho, si te mola muchísimo esta audio, ¿vale? Este es tu canal Siempre hay serie de Star Divalia activa Ya sea con mods o sin mods, ¿vale? Bueno, como siempre Vamos a empezar con la granja las 4 skins El truco de aquí va a ser empezar a conseguir semillas Bueno, ahora mismo tenemos estas semillas En principio vamos a intentar conseguir semillas variadas Ya sabéis que desde el suelo, de los yerbajos y de la tierra Cuando harás te pueden tocar semillas variadas Entonces las vas sembrando y te van dando producto Y vas consiguiendo dinero y vas evolucionándolo, ¿vale? No sé si pone un reto de dinero Me da lo mismo poner un reto que no Yo creo que completando el primer año sería lo ideal Y ya está, ¿vale? Entonces, haces así y veis semillas variadas Ahora mismo no voy a romper muchas Quiero nada más que me toque unas cuantas Pero en este tipo de granja Hay una plantita que ya la veremos en futuros episodios Diré, pues mira, esta es la hierba La cual siempre te da la semilla, ¿vale? Y ya os la explicaré Y el por qué sale eso Y solo sale en la forestal y en esta Que esta tiene, pues, cacho de toda la granja Pero creo que estamos en el cacho de la granja normal Que el cacho de la granja forestal es en el otro lado Pero bueno, no pasa nada Vamos a sembrar lo que viene siendo La cuatro, la quince semillas estas Bueno, diecisiete que tenemos Así que vamos a empezar por aquí Uno, dos, anda Tres, cuatro, cinco Y hacemos tres para abajo Siempre empiezo igual Si habéis visto, cada vez que empiezo una granja Siempre la comienzo igual Un pequeño lagazo, la verdad No sé el por qué del lagazo Pero bueno, ya está Tenemos esto sembrado Vamos a regarlo No nos podemos pasar tampoco de estar sembrando mucho Yo voy a intentar conseguir todo el dinero posible, ¿vale? Si queréis algún reto de dinero Podéis poner alguna cifra Que vosotros penséis que pueda ser Que la pueda conseguir también No me vayáis a poner ahí tres millones Porque no se va a poder conseguir tres millones en un primer año en la vida Ni aún teniendo todas las semillas a vida y por haber Pero que sea un reto Pero que no sea tampoco imposible Que no sea una cosa de locos Vamos a sembrar las tres Aquí no podemos perder el tiempo Así que las sembramos Y aquí puede tocar cualquier cosa, ¿vale? O pueden tocar cosas que aparecen por el suelo Por ejemplo, rábanos Puerros Cualquier cosa de esa O puede tocar una chirivía Una patata Un chile Puede tocar cualquier cosita de temporada Puede tocar un melón en este caso En primavera En primavera no es melón Es casi lo digo Coliflor o lo que sea, ¿vale? Algo Puede tocar cualquier cosa totalmente aleatorio O sea Lo suyo es que nos toque cosas que se puedan mantener Ahí para siempre Sería lo suyo Pero Todo va a ser Suerte Vamos a intentar Coger madera Vamos a intentar coger madera También Una de las principales Fuentes de ingreso Creo que va a ser El tema de la miel Yo creo que sí, ¿no? Podríamos hacer muchas mieles Aunque, claro Para eso necesitamos conseguir Lo que viene siendo El hierro y todo eso Pero bueno Ya iremos viendo Decidme vosotros también consejillos Si queréis Por ahí Por los comentarios Que siempre estoy dispuesto A escucharos Y a leeros Sobre todo A leeros Y también Recordad Que tenéis abajo El Discord, ¿vale? Que podéis entrar Y es totalmente gratuito Y podéis entrar todos Sin ningún problema Y por ahí podemos Podemos estar charlando Podemos cambiar Opiniones Ayudarnos Etcétera Etcétera Podéis conocer a gente Que quiera jugar cooperativo Cositas, ¿vale? Cositas En un futuro También a lo mejor Tengo pensado Jugar algún cooperativo Con vosotros Con suscriptores Pero que vaya cambiando ¿Vale? A lo mejor jugar 4 o 5 horas Con unos mismos Suscriptores Y hacer una temporada Y después que entren otros Va a ser como una granja Cooperativa Que ya lo dije En su momento Pero Pero eso Tengo también pensado Hacer una granja Tipo cooperativa Durante A lo mejor Un mes Durante una primavera Está primero Yo que sé Fulanito Vengano Y Pepito Y después Salen esos Y entran otros Otros tres Suscriptores Conmigo Y la van modificando A su gusto Etcétera Entonces Esas cosillas También las podemos hacer Me gustaría encontrar Dos semillas más Lo voy a dejar regado Por si la encontramos Que No sé yo Si la vamos a encontrar Pero bueno Vamos a ver Si tenemos Si tenemos suerte Hemos encontrado Una semilla más No voy a romper más Vamos a hacer Un cofre Creo que Va a ser importante Hacer un cofrecillo Y Lo vamos a dejar Prácticamente Todo aquí Porque Tampoco No vamos a No vamos a salir Mucho La idea No romper Tampoco Todos los árboles Quiero tener Árboles De sobra A ver si Pudiésemos Encontrar Semillas de árboles Y hacer Un montón De Zonas Con árboles Y todo eso Vamos a ponerle Un colorcito Que somos pobres Pero tampoco No vamos a Ni a cambiar El color Así que Vamos a dormir Como primer día Está bien Es lo único Que podemos hacer El dinero El dinero No podemos hacer nada No lo podemos gastar Ni nada Ya sabéis que me gusta Hacerle una pequeña captura Siempre a mi granja Cuando empiezo Así que Ahí está la captura Ya sabéis que Después al final De la serie Siempre Como termine la serie Tal cual termine Decorada Y todo eso Pues se publicará En discord Y en twitter ¿Vale? Por si queréis copiar la idea Por si queréis Tener una idea De cómo ha terminado La granja Vista desde arriba Pues siempre ahí La publico Cuando terminamos La serie ¿Ok? Vale Acaba de llegar Willy No nos interesa Quitamos lo que viene siendo La misión de aquí Aquí hay un laguito Creo, ¿no? Si no recuerdo mal Aquí está Así que Vamos a regar Es lo único Que tenemos que hacer Solo podemos Limpiar granja Regar Y Y que nos toquen Semillas Otra cosa No No podemos hacer Porque no podemos Ir a comprar Ni nada de esto Y ahora mismo Tenemos chirivías Pero en un futuro No vamos a tener Chirivías Vaya En un futuro Ya mismo No tenemos chirivías Así que vamos a coger Nuestras herramientas Que Van a ser Lo más preciado Que vayamos a tener No vamos a poder mejorar Lo que viene siendo Nuestras herramientas Tampoco Así que Estas herramientas Las vanillas Van a ser Las que vamos a tener Para siempre Había pensado En poner monstruos En lo que viene siendo La granja Pero claro No tenemos espada No podemos conseguir La espada Este reto Lo he visto Que la gente Lo hace A lo mejor Saliendo una vez Una vez Tú eliges Cuando quieres salir Pero Yo lo voy a hacer Más hardcore Yo lo No vamos a salir Ninguna vez No creo que haga falta Vamos a Vamos a jugar Durante un año Al completo Aquí dentro A ver cómo evoluciona La granja Eso sí Limpita La vamos a tener Limpia seguro Porque es lo único Que podemos hacer Aunque no tenemos Mucha energía Pero Yo creo que va a estar Bastante Bastante guay Tenemos que oda Muy bien No la podemos abrir Así que Eso se va a ir Para el cofre Y listo Lo que podemos hacer Con la geoda Es venderlo Y con esto De 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 menas De cobre Pues Aquí hay que venir Siempre Todos los días A la mina Y Picarlo ¿Vale? Hay que ir picándola Para que vaya saliendo Nuevos minerales Tengamos probabilidad De nuevos minerales Que nos den Cositas nuevas Y Ya está Y así Poder seguir Consiguiendo Cosas Porque es que Si no Va a ser imposible ¿Ok? Si no venimos Y picamos Todo esto Todos los días Tened en cuenta Que si no vengo Y no pico No van a aparecer Día siguiente Nuevos minerales Entonces Todos los días Hay que venir Estar picando Hay que estar talando Y consiguiendo Cositas Todo el rato Madera noble No vamos a poder conseguir Así que Todo lo que se Craftee Con madera noble Va a ser imposible Y creo que Poco más Las reglas Son bastante sencillas Con no salir De la granja Lo tienes todo hecho Así que Fácil ¿No? Es bastante Sencillito Vamos a limpiar A ver Me gustaría Limpiar toda esta zona Lo que pasa Que me he estado Dando cuenta Que si yo no rompo Vamos a sortar Todo eso Que si no rompo La parte de abajo Del Del árbol No me da semilla No A ver Vamos a probar Otra vez Tengo muy poca energía La verdad Ya vamos a terminar El día Quiero regar Esa semilla Antes de Que se acabe El día Pero no me dan Semilla Si lo rompo Me da semillas No Vale Bueno A lo mejor Ese no tenía La probabilidad De semilla Pero no sé Es raro He picado Varios árboles Y no me ha dado Ninguna semilla Es bastante Bastante raro Pero bueno Vamos a seguir intentándolo Vamos a ir quitando piedras Porque cuanto más piedra Y más cositas de estas Vayamos quitando Más hierba va a salir creciendo ¿Vale? Y encima de estas piedras Pues nos da Lo que viene siendo el carbón Que es importante Y todo esto Hay que ir quitándolo Porque como no vamos a tener animales Ni nada ¿Para qué queremos esto? ¿Sabéis? Entonces yo Eso no me sirve para nada Y lo que necesito Es hueco Para que siga saliendo Hierba de esta Y que nos vaya produciendo semillas Es lo único que queremos Y ya está También Un muy buen truco Va a ser guardarnos Algunos frutos ¿Vale? Las semilladoras No me acuerdo Cómo se hace ¿Vale? No me acuerdo Totalmente del crafteo Pero no es un crafteo Muy complicado Así que nada más Que tengamos una semilladora Podremos ir sacando semillas De cualquiera Por ejemplo Chiribías ¿Sabes? Entonces Podemos Podemos Jugar también con eso ¿Vale? Ahora mismo no vamos a vender nada Y ya está Vamos a seguir durmiendo Esta serie Va a ser una serie Muy tranquilita Mira hemos subido nivel 1 de minería Mira Guay Minibomba Va a ser una serie Muy fluida Mira está lloviendo Digo Lo guay es que lloviese Pues Va a ser Una serie Muy fluida Lo que no sé Es porque no me ha dado La reina de De este Lo de la receta Si es miércoles ¿No? Bueno Hemos conseguido Las primeras menas Así que Clean viene a tu granja Y te da Lo que viene siendo El crafteo del horno ¿Vale? Así que Guay La misión Fabrica un horno Que no vamos a tener ¿No? A ver No vamos a tener Así que tenemos que ir A lo que viene siendo La parte de la mina Y quitar Todo lo El tema Del cobre que haya Y a ver si Podemos seguir encontrando Más semillitas ¿Vale? Seguimos quitando Lo que viene siendo Las piedras Todo Todo Hay que ir quitándolo Todo esto Que es lo importante Para que nos vaya dando Cositas Esperemos que tengamos suerte Y nos den cosas Porque puede ser Que no tengas mucha suerte Y te den una Una mierda Pero bueno Esperemos tener suerte Un poquito Vale Como veis Ahora han salido Dos piedras nuevas Entonces Está bien Yo las voy a picar Para quitarlas del medio Y que vuelvan a salir mañana Y que haya más probabilidad De que vuelva a salir Mena de cobre Así que hoy No vamos a poder hacer el horno Ni de broma ¿Vale? Lo que quiero es conseguir Más semillas Entonces Voy a romper un poco Así Vamos a romper un poco Por aquí Y vamos a seguir Limpiando un poco La granja ¿Vale? A ver A ver si tuviésemos suerte Pues ya sabéis que Las hojas Crecen ¿Vale? Esto sigue creciendo De todas formas Así que De todas formas Va a seguir saliendo Pero Tenemos que seguir Limpiando Porque Si no No va a salir Eh Hemos conseguido Brotes de arroz Podemos hacer arroz Aunque no Sea lo más Eficiente Pero oye El arroz Para no tener Lo que está regando Creo que Si los pone Aquí Te crece ¿Verdad? Si no Me confundo Ahí no hay que regarlo Porque está pegado Al laguito este Y creo que no hay Ni que regarlo Ni nada Entonces Lo podemos dejar ahí Y despreocuparnos Así que Por poco que sea Pues mira Si tenemos arroz Pues arroz Que podemos vender O lo que sea Y algo Pues siempre Aportará ¿Vale? Como veis Ya no hemos gastado La energía Lo único que hemos estado Haciendo Es estar picando Y talando Nada más Y vamos a pasar De día Esto va a ser Una serie Muy express Tengo que seguir Dejando que siga Creciendo la hierba Hemos encontrado Dos semillitas más Podemos romper Algo más A ver si Saliese alguna más Ahora que está lloviendo Y la podemos poner Sin tenerlas que regar Mira Una más Todas las que venga Guay ¿Vale? Así que Venga Ya sabéis que Hacer esto con la guadaña Pues no gasta energía Así que Mira Es una cosa que podemos hacer Totalmente gratis Esto sí que lo vamos a quitar De aquí Porque ya os digo Que no nos sirve para nada Entonces Lo quitamos Y dejamos hueco Para que sigan Creciendo hierbas De estas ¿Vale? Estas son las importantes Y también podemos Con la azada Y arando el suelo Así Y te puede tocar Semillas ¿Vale? Igual que los gusanos Cada vez que los hara Pues te puede tocar Una Una semilla Así que Guay Dejamos esta plantada Y vamos A dormir Listo Pasamos de día Ni en media hora Y llevamos Cuatro días De Stardew Valley Jugado ¿Quién me lo diría? Chaval Ni Ni mi mejor serie Chaval Yo siempre Intento aprovechar Lo que viene siendo El tiempo al máximo En Stardew Valley Pero claro Aquí Una vez que te quedas Sin energía Pues no puedes hacer Absolutamente nada Vale Nos pide El hacha Que no No lo podemos hacer ¿El hacha? ¿O qué no me había pedido? Forjando el futuro Presentaciones A la playa ¿Cómo empezar? Nada No No nos ha dicho Nada de hacha ¿No? Soy tonto Vale Pues Vamos a regar En esta serie Regar Si que vamos a regar Bien Recordad Que solo podemos Regar con esto O sea Que tengamos Todas las plantaciones Que tengamos Da igual Solo voy a poder regar Con esta regadera Durante toda La serie Yo creo Que podremos Bueno Iba a decir A lo mejor Podemos conseguir Aspersores De hierro Yo creo que a eso Si podremos llegar ¿Vale? No se si en el primer año Porque lo veo complicado Pero Más avanzado A lo mejor Si que podemos llegar A tener Aspersores De hierro Y estaría muy Muy bien La verdad Para evitar Tener que estar regando Así que Bueno Sigo con la limpieza Y vemos a ver Lo que nos puede tocar ¿Vale? Ok Han salido Nuestras primeras Chiribías ¿Ok? Apreciado Cliente de Mercadojoja Tu 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 Vale Eh Salen las Chiribías Eh Tenemos Chiribías No las voy a vender Sería un error Por mi parte Coger Y vender Ya directamente Todo lo que hemos conseguido ¿Por qué? Por lo que he dicho antes ¿Vale? Podemos conseguir Eh Semilladoras Y después podemos hacer Semillas de chiribía Según la temporada ¿Vale? Podemos hacer Eh Chiribías Podemos conseguir A final de De año Pues si queremos Eh Ver el globo De este total Que hemos conseguido El dinero total Que hemos conseguido Pues cogemos Y las vendemos Y listo ¿Vale? La podemos vender En los últimos días Y fin Y ya se ve Todo el dinero Que hemos podido conseguir Pero venderla Ahora mismo Yo creo que sería Un error Por eso Porque si podemos Conseguir Que no lo creo Que para primavera Podamos conseguir Lo que viene siendo La semilladora Pero bueno Imaginaros Que si Que la pudiésemos Conseguir Pues Oye Ni tan mal Tú Ni tan mal Y podemos A lo mejor sembrar Cuatro Chiribías más Cinco Y mira Pues si las podemos Multiplicar Pues oye Nada mal Nada mal Porque va a ser Un ingreso Bastante bueno Y lo que no sé ¿Por qué los árboles No me dan semilla? Eso sí que no lo sé Porque Tú se supone Que tú rompes Un árbol de estos No le quiero romper El tronco Porque como no me están Dando semilla No quiero Romperlo Porque yo creo Que así nacerá Otra vez ¿No? ¿Pienso? No lo sé A ver si Podemos conseguir Alguna semilla más Antes hemos conseguido Una más Y ahora No va a ser posible ¿Verdad? No va a ser Nada posible Así que Nada Habrá que Picar todo esto Y seguir limpiando Lo que viene siendo La granja Decidme vosotros Algún consejillo Si sabéis Algún truquillo Así que Vosotros conozcáis Como por ejemplo Lo de la florecilla Esa que os he dicho Lo que pasa que todavía no es Ah mira Es esta Esta es la flor Que creo que da Cien por cien La semilla ¿Veis? ¿La habéis visto? Esa es la flor Que cien por cien Da la semilla O sea Sale en cualquier temporada No lo sabía ¿Vale? Creía que era en otoño O en verano O algo de eso Pero no Es en cualquier época del año Así que Guay Pues Habría que Tener cuidado No romper más flores Porque creo que Se pueden convertir Estas se pueden convertir En una de las Mira mira Aquí tenemos dos Y ahí tenemos Pues dos semillas más Así que Vamos a cogerlas Ya está Ya hemos encontrado Lo que estábamos buscando Pero creo que Solo es en esta zona De las cuatro esquinas Creo que solo en esta zona ¿Vale? Porque esto es Lo que pertenece A lo que viene siendo La granja forestal ¿Vale? A lo que sería La granja forestal Entonces Creo que solo Van a nacer Aquí Creo ¿Vale? Ojalá me confunda Y me pueda crecer Por cualquier lado De la granja Sería La leche La verdad Pero Solo la he visto En este sitio Y la vamos a romper así Para no romperla de al lado Y que puedan seguir Naciendo O sea Que aquí es donde Van a nacer esto Esto hay que quitarlo Hay que tener cuidado Sin romper mucho ¿Vale? Y vamos a ir A donde está la mina Eh A ver Ahí no hay Ninguna ¿No? Esta no es ¿No? No Esa no era Vale Eh Todavía no las distingo mucho Pero vaya Eh Pronto sabré cuáles son Y listo ¿Vale? Acabo de ver otra Otra semillita por aquí Así que Seguimos Seguimos recolectando Todas las que Podamos conseguir Bienvenidas Ya sea ¿Eh? Así os lo digo Todas las que se puedan conseguir Oye Y me gusta haberlas visto ya Y no haber roto Todas las Las florecillas Porque eso Pensaba yo que iba a ser En verano Iba a ser En otoño No pensaba que iba a ser Desde primavera Pero sí Desde primavera Empieza a salir Entonces esta granja Está bastante chetada Y Y la forestal Yo creo que igual ¿Verdad? La forestal También va a ser Bastante chetadita Lo que pasa Que la forestal No vais a tener Minerales ¿Sabéis? Va a ser imposible Conseguir minerales Entonces eso va a ser Un handicap Bastante importante Porque no vais a poder Conseguir ni cobre Ni hierro Nada Nada de minerales Nada de hornos Nada de minería Entonces a lo mejor Es un poco rollo Y un poco peligroso Pero bueno Yo lo he dicho Si esta serie Tiene muchísimo Muchísimo apoyo Y os gusta muchísimo Cuando acabe esta serie No nada más Que acabe Empezar otra Del mismo estilo Pero sí que podemos buscar Pausar Un tiempo Un mes Dos meses Y volver con otra granjita Así Y ver qué tal Mira Tenemos hoy cobre Estoy viniendo todos los días Aunque no lo haya puesto En el vídeo Aunque vosotros no lo hayáis visto En el vídeo Yo estoy viniendo Todos los días ¿Vale? Me llevo eso La savia se va a quedar ahí No va a desaparecer Y por aquí Es que no he visto Ninguna florecilla de esas Es lo que os digo Creo que solo van a nacer allí Creo Yo las voy a dejar Todas que vivan Para ver si nacen por aquí Oye Que si nacen por aquí Pues más probabilidad De que salga Y más semillas para nosotros Yo por mí Súper súper contento La verdad Así que vamos a plantar Estas cuatro semillas Cinco Cinco semillas Que tenemos encima Hoy que está lloviendo Pues mira Aprovechamos la lluvia Y solo hay que plantarla Un error Haber quitado todas estas Pero bueno No pasa nada Ya os digo Que no sabía No tengo ni idea ¿Vale? He intentado no hacerme mucho spoiler Ni cómo hacer el reto al 100% Porque entonces es muy sencillo Y tampoco Es cosa de Vérselos todo con spoiler Así lo vamos haciendo Tranquilamente Si vosotros lo queréis jugar Al mismo tiempo que lo juego yo Pues oye Pues bienvenido Y por el Discord O Twitter O por ahí Me lo podéis ir poniendo También por los comentarios Pues cómo vais Si habéis descubierto algo Si habéis hecho esta granja Si habéis elegido otra Lo que sea Me lo podéis poner por ahí En los comentarios Y decirme si vais a hacer el retillo Que oye Al que le mole mucho Stardew Valley Pues yo creo que le molará El tema del reto este Y eso Es un reto Es una cosa Que no juegas Stardew Valley Vanilla y aburrido Bueno aburrido Stardew Valley Ya una vez que te lo conoces Pues Si siempre juega igual Se te va a hacer repetitivo Pero si Le metes retillo Le metes mod Va intercambiando de granjas Etcétera Etcétera Pues mira Siempre Vas a ir descubriendo Más cositas del juego Y te va a entretener Y siempre le vas a dedicar Más horas Tenemos espantapájaros ¿Cuánto tiempo llevo grabado? 40 minutos Voy a grabar una hora Y ya pues Eso Lo quedé Acabamos de conseguir Nuestros primeros 50 de oro Ha sido por la estatua esa De la gallina Guay Y estamos día 6 Ya os digo Esto va a ir Muy 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 fluido Me están dando un montón de Ah mira ¿Cómo empezar? Vale Hemos conseguido Nuestros 100 primeros de oro Guay Y nada Pues esto es lo que tenemos Para regar hoy Nada más Contento Contento de tener Un mini huerto No vamos a No vamos a gastar Mucha energía Y lo que sí que vamos a hacer Es seguir buscando Plantas de esas Y seguir limpiando Lo que viene siendo la granja Y a ver cuántas semillas Podemos recolectar Al cabo del día ¿Sabéis? Eso Quiero ver A ver si van naciendo por aquí Y si nacen por aquí Pues mira Mucho mucho que mejor Lo que me tiene preocupado Es el tema de los árboles ¿Vale? Eso sí que me tiene preocupado Y también quiero saber Si esto nace o no nace Yo creo que sí Que debería nacer otra vez el árbol Pero de todas formas Que se pierdan los árboles Es complicado Porque todos los árboles Van soltando semillas ¿Sabéis? Y si paras de talar Empiezan a soltar más semillas Alrededor Y eso Que siempre se están reproduciendo Y siempre vas a tener árboles Quieras o no Siempre hay árboles Así que por eso No hay ningún Tipo de problema Sin madera No nos vamos a quedar Porque no vamos a poder Construir en todo Lo que viene siendo La granja Así que Guay Yo lo que quiero Quitar Todas las piedras Y toda la madera De las zonas estas ¿Para qué? Para que siga saliendo Las florecillas esas Principalmente Me voy a ir A la zona aquella Que es en la que En la que la he visto Que nacen Y ya después Si van naciendo En otras zonas Pues mira La vamos dejando Pero principalmente Estas zonas Si que las quiero mimar Y cuidar Porque es donde Me están dando Todas las semillas ¿Vale? Así que Todas estas zonas Si que si La vamos a limpiar Muy bien La vamos a dejar Para Para plantas de esas Nada más Mira Subimos minería En nivel 2 Oye pues mira A lo tonto Estoy subiendo minería Y creo que Solamente picando Lo que viene siendo La piedra De la granja Mira hemos aprendido La La de esta De De la A ver si lo digo De la reposición Pero bueno No nos va a servir Para nada Mira hemos conseguido Una patata Lo dicho Yo me lo voy a guardar Por si conseguimos La semilladora Oye Plantamos Hacemos semillas De patata Y tan ricamente Lo que pasa Que no lo vamos A poder conseguir En En este año Creo yo En esta primavera No voy a poder conseguir La semilladora Ni de loco Porque No me acuerdo Si hace falta hierro Pero bueno Si no hace falta hierro No sé si me va a dar tiempo A conseguirlo ¿Vale? Pero vaya Nuestra cosa Es conseguirla Una cosa Que os quiero decir Es que yo creo Que las plantas Estas solo nacen Aquí ¿Vale? Solo van a nacer En este cuadradito De aquí ¿Por qué? Porque os digo Porque en los otros tres No hemos visto Ninguna florecilla Y todas las que hemos visto Y hemos conseguido Ha sido en esta parte Entonces yo creo Que Estas son Las que Las que nos la puedes dar Vale Ahí hay una Pero Joder Venga Voy a romper esa Y conseguimos esta Y ya está ¿Vale? Esto es un tronco gordo ¿No? Que antes también le he dado Y aquí que hay Una flor de estas Vale Habría que ir quitando Algún árbol así Para ir viendo Un poco Lo que viene siendo La granja Y semillas de árboles La verdad es que No me están dando ninguno A ver No me lo dan Tío No entiendo Por qué no me dan Semillas de los árboles Que siempre suelen darlo Vamos a talar árboles A ver Lo que pasa Porque tengo la granja limpia Ahora ya sí que sí Está bastante limpia Pero quiero ver A ver si me da La semilla de los árboles Y si no me la han dado ¿Por qué no me la dan? Porque no termino de romper El tronco No, ahora sí Ahora sí me la ha dado Vale No hace falta romper el tronco Para que de la semilla Vale Entonces Guay Ya estoy más tranquilo Pero ahora mismo No voy a No voy a romper el tronco ese Por si salen de ahí ¿Vale? Que yo creo que sí Así que mira Pero yo los voy a sembrar otra vez Yo voy a volver a sembrarlos todos otra vez Porque lo que quiero es que Es tener muchos árboles Y poder producir Yo qué sé Mucha madera A lo mejor Coger Podemos coger la habilidad esta de ¿Cómo es esto? De que la madera valga un 25% más Vender madera ¿Sabéis? Entonces podemos Carpintero Yo qué sé Es ahí lo que os digo Vamos a inventarnos cosas Ok Ahí pues se me ha quedado Eso ahí en medio Mierda Pero bueno Voy a sembrar Lo que vienen siendo los árboles Lo voy a sembrar en esta zona ¿Vale? Porque allí Lo que quiero es que solo sean Flores de esas Entonces Todos los árboles Los voy a sembrar Aquí Me da igual como estén Me da igual de qué tipo sean Porque vamos a tener Una pilísima de árboles Y esto Pues sembramos por aquí Y listo Ve que cada semilla es diferente O sea Esto yo creo que es una patata Y bueno La que te toque La que te toque Pues suerte ¿Ok? Y como veréis No hay ninguna otra zona Porque yo la he estado mirando La he estado mirando Todas Todo el rato Y no veo ninguna Entonces yo creo que Las florecillas Solo van a nacer allí ¿Ok? Pero bueno Nosotros las dejamos así Y cuando eso Pues vamos rompiendo alguna Para ver si nos van dando Alguna semilla Porque de aquí También te puede tocar semilla Tienen menos porcentaje Claramente Hay muchísimo menos porcentaje Pero Te puede tocar también Semillas Y eso Que también Puedes tener suerte Lo he dicho Arriba vamos a plantar árboles Donde nosotros estamos viviendo Va a ser nuestro huerto Y donde vamos a tener Nuestros árboles ¿Ok? Y después Si ya Al cabo del tiempo Veo que esto sigue Sin producir Ninguna florecilla De esas Y solo las vemos En aquel cuadradito Pues de aquí Pues bueno Irlas quitando O irlas dejando Para que sigan Creciendo más Y después darle Un azah Y Con la guadaña Y a ver si sale Alguna semilla Pero ya Con suerte Sabéis No No es una cosa Que Que tú diga Es que de aquí Va a salir 100% Entonces Si no van a salir 100% Las puedo dejar ahí Que se sigan reproduciendo Porque Si las dejo ahí Se van Esparciendo más Más Y más Y después pues Les doy con la guadaña Dejo unas cuantas Y se siguen esparciendo Y así Sabéis Es como La hierba De esta Para los animales Igual Si vas dejando Moñitos así Pues se van reproduciendo Y aquí pues Si que hay que ir Con cuidado Porque es donde Tiene más posibilidades De que se convierta En una En una cosa de esas En una flor de esas Rara Que tiene el juego En uno de los secretillos Que tiene el juego En uno de los tantos Secretos que tiene este juego Porque está lleno De secretos Pero bueno El creador Le gustan esas cosillas Y mira Y aquí tenemos otra Así que Mira Y aquí hay otra Pum Vale ¿Veis? Se van convirtiendo Poquito a poco Se van convirtiendo Así que Mira Tenemos dos semillas nuevas Vamos a plantarlas Y dormimos Ya no tenemos energía No tenemos nada más que hacer Vamos a plantar también Los árboles Por supuesto Todo esto van a ser Árboles Y Y nos vamos a hacer Otras Qué liada tú La energía Me voy a morir Eh Uno Dos Ahí Otra aquí Otra aquí Y ese me marea un poco ahí Pero bueno No pasa nada Se va a quedar ahí No No hay problema Esto no sé lo que es Y esto es otra patata seguro ¿Vale? También habría que tener cuidado Con el cambio de temporada Porque puede ser que Si esto es una coliflor Bueno Ahora sí Ahora mismo Sí que le va a dar tiempo Pero Si es día 22 No le da tiempo Por ejemplo Si es una coliflor Crecer ¿Sabéis? Entonces habría que tener cuidado Pero bueno Tampoco no voy a estar pendiente Porque es que no sé Cuál es cuál Yo sé que estos Sí son patatas Porque son las que más Hemos sembrado Y sé que son las patatas Y esta a lo mejor Puede ser chirivía Pero no estoy seguro ¿Vale? Pero las patatas Sé Seguramente Sé Cuáles son 100% Y las patatas Sí que se pueden sembrar Vamos a jugar un día más Y Y lo dejamos por aquí ¿Vale? Sí Vamos a jugar un día más Tengo ganas de jugar un día más Iba a hacer una semanita Pero no Venga Jugamos un día más Y veamos a ver Qué nos depara el día de hoy Que bueno Muy emocionante No va a ser Porque ya sabéis que De aquí no vamos a poder salir Mira Esto es una coliflor No me acuerdo la semilla Que he plantado ahí Pero ya sé Que eso es una coliflor Seguro Ok Pues nada Una coliflor Pues muy bien Vamos a tener un poco de todo Y es que en primavera ¿Cuáles son las que se quedan? En primavera Hay alguna Alguna semilla Que sea para siempre Que empiecen a producir Y se queden ahí Estoy intentando recordar ¿Eh? Alguna semilla De primavera Creo que no ¿No? Si hay alguna Es el chile Eh Chile no El ¿Cómo es esto? Sí El chile No No me acuerdo Cómo se llama Leche Vale No me sale el nombre Pero sí Hay una Lo que pasa es que no me acuerdo Cómo se llama Eh Si me sale Pues lo digo Pero No es un punto fuerte Es lo que quería decir ¿Vale? Entonces Las demás temporadas Sí que vamos a tener A lo mejor tomates Eh Joder Cómo estoy con los nombres Tú De las De las semillas Berenjenas También podemos tener En los siguientes Chile Podemos tener También Arándanos En verano Hay bastantes Eh Hay bastantes Que se quedan Y una vez que están sembradas Solo es recoger Y recoger Y recoger Y regarlas Claro Entonces Guay Es así que van a ser guay Por eso Así que Yo creo que de aquí No tenemos nada más Vamos a ir A ver El tema de Eh Ostras He roto el árbol He roto otra cosa Bueno no pasa nada Es que esto me está molestando Aquí la verdad Quiero romper eso Bueno He roto un poco más De lo normal Pero bueno No pasa nada Eh Vamos a ver El tema de De la mina Y Vemos a ver si hay Alguna florecilla por ahí Si notamos algún árbol ¿Veis? Aquí hay un montón Y no se convierte en ninguna ¿Vale? Entonces Esto no No va a servir para nada Esto sí que la podríamos romper Y a ver si Con suerte No puede tocar Pero Veis que no tocan Porque es complicado que toque Pero bueno Cuantas más haya Pues más probabilidad hay De que nos toque Así que las dejamos también Y ya está Todavía no podemos hacer el horno Así que hasta el siguiente episodio No vamos a tener horno Casi seguro Porque creo que Tenemos ahora 15 Y hace falta 20 Y después hace falta Otro 5 Para poder Para poder Hacer una mena Hacer un lingote Así que Mira Tenemos 13 Y ahora vamos a tener 16 Así que nada Todavía no vamos a tener Seguro En este episodio Seguro que no vamos a conseguir el horno Pero bueno Poquito a poco Eh Ya está Vamos a talar algún árbol Para que Podamos ver mejor Sobre todo en esta zona Y aquí no quiero que me crezcan Muchos árboles No sé si quitarlos de aquí Radicar todos los árboles de aquí Decídmelo vosotros en los comentarios Ahora mismo no los voy a radicar Pero decirme si aquí Me merece la pena Quitarlos todos Sabéis Que solo Crezcan Las plantitas estas Yo creo que sí Que me merece la pena Que solo crezcan las plantitas Y los árboles Quitarlos todos Y llevármelos a A las otras zonas Que no van a nacer Las plantas estas seguro Entonces Yo voy empezando a quitar Árboles Que me decís Que merece la pena Bueno pues Los vuelvo a sembrar Y listo Vale Pero yo creo que no Que no merecen la pena Tenerlos aquí Así que ahora mismo Lo que voy a hacer Es quitarlos todos Es quitarlos todos de aquí Y que se vayan De esta zona Esto no lo voy a romper Ni la semilla La voy a quitar Porque ya que están ahí Pues dejamos que crezcan Y ya Ya la talaremos Cuando sea árbol Y ya le sacaremos Su beneficio Sabéis Pero ahora mismo Sí que esto No lo quiero aquí Yo creo que es lo mejor Que podemos hacer Porque así Pueden reproducirse más Las hierbas Y creo que es una buena decisión La que estoy tomando Si no Bueno Tampoco es la primera granjita Que estamos haciendo así Pero Decídmelo Decídmelo en los comentarios Lo que pensáis Si Lo estoy haciendo bien Si creéis que no Quitando los árboles de aquí Yo creo que sí Yo creo que Estoy acertando Y así podemos hacer Que pues Por ejemplo Aquí vuelvan a hacer Otra florecilla de esta Yo que sé Algo de eso Y guay Pues así vamos a dejar El episodio Mira He cogido Y he sembrado Todas las semillas De árboles que tenía Más o menos Esto se ha quedado Bastante limpio No puedo quitar Todos los árboles Ahora mismo Porque no tengo energía Suficiente Pero poquito a poco Pues mira Ya esto va pareciendo Más limpio Y bueno Y a esperar Que todo esto Se vaya reproduciendo por aquí Y que vuelvan a hacer Más florecitas de esta Y ya está Esto va a ser Paciencia Y suerte También Porque yo no elijo Cuando me toque Una florecilla de esa Y nada Entonces al no elegirlo Pues un poco De suerte También tiene que ir En el juego Pero vaya Yo creo que lo podremos conseguir Recordad Abajo en los comentarios Ponerme reto de dinero Para Para que supuestamente Sea un reto ¿Vale? Y podamos conseguirlo O no Pero poner una cantidad Es que no sé Qué cantidad Se puede conseguir Durante un año En esta Ruvale Sin Con las semillas Imaginaros Sin semillas Pues que no tengo ni idea ¿Sabéis? Al ser la primera vez A lo mejor Este lo podemos hacer Sin reto de dinero Y en la próxima Granja que vayamos a jugar Que lo La cosa Va a ser más complicada Porque ya os digo Que esta es la granja Más fácil Pues Ponernos un reto ¿Sabéis? Entonces No lo sé Pero mirad Mirad qué zona de árboles Vamos a tener aquí Va a ser increíble Vamos a vender madera Pero seguro 100% ¿Por qué? Porque Vamos a tener Un montonazo De madera Vamos a tener Una pilísima Con todos los árboles Que tenemos Y Que estoy sembrando Todas las semillas Esto va a ser Una locura de árboles Y de madera O sea Eso Que vamos a Vamos a vender madera Vamos Nos vamos a dedicar A vender Mucha mucha madera Y nada más Espero que os haya gustado El primer episodio Decidme si os gusta La serie Si os gusta la idea Yo creo que sí Que os va a molar Igual que os moló La del reto De solo ganar dinero Con las colmenas Que está activa La serie Y Y ya está Esto se está estrenando El lunes Mañana tendréis Episodio de La apicultura Del reto De las colmenas Que os está Molando muchísimo Así que Me alegro también Espero que esta También tenga Muchísimo Muchísimo apoyo Y lo dicho Si es el primer vídeo Mío que veis Pues Que te suscribas Que active la campanita Y abajo en la descripción Está disco y twitter Por si me quieres Seguir por allí Que son totalmente Gratuitos Y no perderte ningún vídeo Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Y no perderte ningún vídeo